¿Qué pasa con los compañeros de la licencia que va a ser en estos días? A partir de que los compañeros ingresen de la licencia que va a ser en estos días, estarían yendo a seguro de paro por 4 meses. ¿Cuántos trabajadores irían a seguro? 370 trabajadores en general. Tenemos alguna particularidad y algunos trabajadores que ya venían con prórroga y otros que ya no tienen y bueno, tendremos que acudir al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley para estos trabajadores que no estarían incluidos en esos 4 meses. Pero en definitiva, en el contexto fue por todo y la empresa dijo que no había problema de hacer la gestión por todos los trabajadores. Esto da un aire en el mientras tanto y en el mientras tanto qué. En el mientras tanto es una mesa de trabajo donde nosotros podamos involucrar a los ministerios, a los legisladores de la Comisión de Trabajo del Parlamento, donde esté el PCNT, el sindicato y bueno, y la empresa en ese sentido también se mostró, proclive a brindar información, que eso era una de las cosas que nosotros exigíamos, que ante esta situación tan grave, tener la mayor cantidad de datos posible para saber cómo está manejada la empresa de la Comisión de Trabajo del Parlamento.